hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bastante corto que se trata sobre productos de nuevo lanzamiento en los catálogos y pues ahora les voy a compartir el lanzamiento de nuevos tonos labiales de labiales de la línea de abón power stay que son de 16 horas de duración estos labiales líquidos y pues miren en lo que es en la revista de abón contigo de la campaña número 2 en la cual luce esta crema de frutos rojos ahí en la portada pues nos encontramos en la página 51 con estos nuevos labiales que pues se añaden se vienen a sumar a esta colección y son cinco nuevos tonos y entre ellos miren es un color nude que es el nude romance ahí está como un color entre coral chocolatito carnita después este color rosa que es cranberry cruz después un rojo que es love ruby y un color también como rosita entre chocolatito así es como se puede notar y es el lasting renders bows ahí está miren porque parece trabalenguas y por último un color más chocolatoso un color más dark y es el midnight visen y aquí es como luce miren este la referencia de los labiales que están disponibles estos cinco nuevos tonos aquí la modelo usa el cranberry cruz que también es un color rosa bastante bonito ahí están miren déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito hermosuras el lasting el midnight love ruby love ruby el nude o el cranberry el rosita y pues estos labiales vienen en una promoción de 83 pesos al comprarlos en la revista de abón contigo recuerden que esta revista es exclusiva para representantes abón y no son productos comisionables el producto pues tiene su ganancia al revenderse en lo que vendría siendo ya al aparecer en la campaña de la número 4 del 2023 ahí es donde ya el público van a salir estos tonitos de labiales y vendrán en un precio de 151 pesos o sea si vienen caritos hermosuras traen buena promoción buen descuento y además cada labial va a contar como dos puntos para el programa de incentivos los premios que te pueden dar nos pueden dar dependiendo la cantidad de productos o la cantidad de labiales mejor dicho que vendamos recuerden que estos productos hermosuras están limitados solamente a una unidad por color podemos adquirir los cinco pero este de cada color o sea no podemos adquirir tres de un solo tono no solamente está limitado a una unidad de cada tono y pues también como les menciono en otros vídeos estos productos son buenos porque no están testeados en animalitos nos menciona que son labial líquido mate intransferible ahí se me andaba olvidando mencionarles que son mate tienen ese terminado ese secado mate y que su tecnología encapsula el pigmento de tus labios para que se sienta cómodo y se vea impecable esperemos que no vayan a resecar contienen siete mililitros cada uno y pues esto sería todo hermosuras déjenme saber en los comentarios que piensan de estos labiales les gustaría adquirir alguno cuál fue su color favorito y pues mientras tanto yo estaré pensando a ver cuál me pido hermosura es porque los cinco tonos están mega mega hermosos y pues esto sería todo nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye